La delincuencia ha sido uno de los puntos que más ha preocupado a la comunidad de los últimos años, siendo imposible bajar las cifras de victimización que tristemente luce nuestra región, por lo que todas las acciones tendientes a disminuirla son bienvenidas. En esta ocasión, hacer rondas de reforzamientos en diferentes puntos de la ciudad desde las distintas especialidades de carabineros, pretende mejorar la seguridad en Iquique. Ir a los lugares más amagados que existen, nosotros usamos la georreferenciación y focalización, de esta forma sabemos los horarios y los lugares en los cuales tenemos que prestar más apoyo, independiente de los cuadrantes que están hoy día en la población, nosotros sacamos un refuerzo que le denominamos rondas y van en horario específico, en pequeños dos o tres horas a lugares específicos. Las rondas se realizan en distintas horas del día, sin embargo, se intenta que sean en momentos en los que hay luz natural, porque es donde existe menos vigilancia policial. En esta oportunidad, las distintas secciones de carabineros se abocan a aplicar sus especialidades para las situaciones que se den. En este momento, el robo con intimidación, el robo con violencia, especialmente en el sector central. De igual forma, combatimos todo tipo de delitos, como el robo de vehículos, robo de accesorios de vehículos y la fiscalización de aquellas personas que portan elementos para cometer algún tipo de delito. Nosotros somos de orden de seguridad que nos dedicamos a la prevención, a la prevención y mayor acercamiento a la comunidad. En este tipo de operativos participan 200 efectivos policiales, los que son sacados de sus labores administrativas normales. Se realizan cada semana y pretende aminorar en gran porcentaje la delincuencia durante el día. Nosotros como fuerzas especiales vamos a lo que es el control del público, referido a las manifestaciones, a los que ocurrimos en los servicios de estadio. Y a su vez también, enfocándose directamente en el servicio, vamos a estar cumpliendo una facción determinada donde hay índices de electuales que son elevados, con la finalidad de disminuirlo. ¿Qué tipo de delitos les toca mayormente a esta hora? Bueno, en la facción que vamos a cumplir se da mucho el robo de vehículos y accesorios de vehículos, que es lo que vamos a estar cubriendo más o menos en la sección de la cercanía del mall de Iquique. Durante la última intervención de este tipo, el saldo fue de 21 personas detenidas por expender alcohol a menores de edad, porte de arma ilegal, microtráfico y robo con intimidación.